Preguntas más específicas, a ver, ¿por qué la reclaman? ¿Por qué la reclaman? Sí, nos comentaban en línea si estaba por acá Hilda, ya que ha tenido unos comentarios interesantes ahí por varias publicaciones, entonces, aprovechando esta coyuntura que se dio. Sí, por eso fue que nos preguntaban y ahorita Jonathan nos hizo el favor de pasarnos el comentario, también ahí salen a salvar a Lobas, quien más está, Francisco Armando Ponce de León y otras personas que nos siguen en línea. Hilda, tú has tenido un proceso también de formación bastante interesante, también con esto vamos a anunciar, ya que está aquí Hilda, vamos a crear un programa también paralelo que se va a llamar Las Hijas de la Noche, donde los distintos compañeros, también de gente que nos sigue a través de la señal del canal Toltecaya, pues nos va a comentar sus experiencias, ¿no? Porque aquí buscamos que sea un espacio de pluralidad y también por eso ahorita está aquí, también ahorita vamos a pasar a otra persona que nos va a comentar otras experiencias. Y bueno, en este programa nuevo que van a ser las hijas de la noche, pues va a haber oportunidad, ¿no? De que nos comenten acerca de su proceso de experiencia, ¿no? Eso es nutritivo para todos, ¿no? Este, nos va a dar un buen parámetro. Oye, yo quisiera hacer una pregunta Hilda, ya que finalmente tú lo has vivido en carne propia. Una de las cosas que veo con alarma es la autocomplacencia femenina, sobre todo los mujeres. Y este, y siento que ahí hay un peligro, ¿ves? Sobre todo en esta idea de como soy mujer ya tengo la mitad del camino hecho. ¿Podrías comentarnos algo sobre eso? Bueno, eso es totalmente falso, me parece. Ajá. Da el mismo trabajo, ¿no? Sí, no podría decir completamente, a ver, creo que hay algo que es interesante, ¿no? Hay una especie de predisposición, yo diría, en el sentido obvio y elemental, de que las mujeres quizás podamos tener así un poquito más de predisposición de pronto a ensoñar o a dejar el punto del caje, digamos, por decirlo en un término castanético, fluir más libremente, ¿no? Sí. Pero no creo que eso nos ponga en una mejor posición. Incluso siguiendo un poco la, el pensamiento mesoamericano este de la dualidad, yo creo que si, que si tuviéramos una mejor predisposición en la energía, eso está contrarrestado por una predisposición, digamos, negativa que viene del orden social, ¿no? Creo que las mujeres estamos educadas, criadas y prácticamente determinadas con el orden social que nos dice que nuestro rol en la sociedad es muy concreto de ser esposa, esposa amante, cariñosa y devota a su esposa. Nos toca luego ser madre y ya, bueno, ser la maternal esta de la novela, que además es un rol que está muy tipificado, ¿no? Y creo que si hay alguna predisposición de una parte, está contrarrestada con esta predisposición de la otra parte, ¿no? Yo diría que lo esencial para, para las mujeres, y tiene que ver con mi propia experiencia, pero creo que tiene que ver además con la experiencia de todas las mujeres. Creo que cualquiera que se siente aquí podría decir lo mismo. Tiene que ver sobre todo con salirse de ese rol social, con salirse de esa predisposición, con salirse de la necesidad de buscar pareja, porque al final siempre en el fondo las mujeres están, estamos buscando. Y los hombres también. Y los hombres también, solo que los hombres son como los cuentecidos, ¿no? De otra manera, claro. Entonces están como en una posición en la que aparentemente no tienen que buscar y están más bien esperando, ¿no? Pero yo diría que el verdadero meollo del asunto para una mujer, como lo es para un hombre, pero yo diría que la mujer por estar educada en una sociedad que es machista finalmente, va por liberarse de esas ataduras y de esas predisposiciones sociales, que no habría que confundir nunca con irse para el otro extremo, que es lo que siento que pasa muchas veces, ¿no? Que de pronto, bueno, ahora yo soy la reina del asunto, yo no tengo más capacidad que nadie, pero yo soy acá la super soñadora, la super meditante o la super bruja. Están muy de moda los retiros de fines de semana donde las mujeres van a complacerse unas a otras, en el sentido de decirte, tú eres una reina. Adularse. Adularse, sí. Tú eres una reina, tú eres el arquetipo, tú eres la diosa Isis, de pronto sí, con todo muy rimbombante. Y yo recuerdo siempre cuando oigo esas cosas que Florinda, que se tomó el asunto muy, la condiscípula de Castaneda, que se tomó el asunto muy a lo personal, siempre decía en las presentaciones, decían, sigan yendo a ayeres de fin de semana, donde son las diosas, para llegar luego y de lunes a viernes ser las perfectas esclavas de la casa, ¿no? O sea, no tiene, no sirve de nada ese tipo de complacencia, porque ese tipo de complacencia lo único que hace es nublarnos todavía más del objetivo, ¿no? Que finalmente es la libertad, ¿no? El objetivo no es ser una mejor esposa, pero tampoco es ser una mejor nahuala, ni una mejor bruja, ni ser nada por el estilo, ¿no? El objetivo es tratar de ser libre y que ser libre de condicionamientos que son muy concretos y muy específicos. Ya que lo menciona, fíjate que el objeto de la totalidad es ser libre, y la libertad se ve en un sentido ya abstracto y máximo como la libertad de la percepción. Es decir, liberarse de cualquier cosa que limite la percepción. ¿Qué cosa es una limitante de la percepción? Un seco, un matiz, un enfoque que le damos al mundo. Si vemos el mundo a través de los ojos de yo soy un depredador, yo soy una víctima, yo soy macho, yo soy hembra, yo soy de tal raza, yo soy de tal cultura, yo soy pastor, yo soy, no, yo soy un buen discípulo. Todos esos matices puede que te funcionen un tiempo, pero finalmente producen frustración, porque están apartándote del objeto de tu existencia, tu objeto biológico, tu objeto psicológico, que es percibir. Percibir sin precondiciones, sin preconcepciones mentales. Eso se califica la totalidad como libertad. Libertad entonces no es salir huyendo de una situación, no es abandonar algo. No es como lo interpretamos en Occidente, soy libre porque ya me liberé de algo. No, no, no. La libertad en la totalidad se interpreta como simplemente percibir sin preconcepciones mentales, sin prejuicios mentales. Esto es difícil. Esto es muy difícil porque uno se define a uno mismo. Incluso cuando uno está dormido, soñando, sigue uno definiéndose a través de una lengua y esa lengua ya está sesgada y esa lengua nos obliga a definirnos de cierta manera. Huyan, si son mujeres, huyan de esos enfoques, de esos cursos, de esos libros que las adulan, que las apapachan como se dice en México, porque hacen que bajen la guardia. Yo conozco varias mujeres que ensueñan que son tremendas guerreras y ninguna de ellas cede a la autoadulación. Y si son machos, huyan de esta idea machista que nos impone la sociedad, de que tenemos que representar nuestro género porque si no somos raros, somos ambiguos. Yo me declaro ambiguo, me declaro raro. No tengo ningún problema en hacerlo. Porque estoy buscando la libertad, porque estoy buscando salirme de esquemas. Sí, eso también es importante. Te mandan saludos, Barra, que están muy interesantes, que si puedes andar, cómo es que llegaste a estas ideas, porque siente mucha afinidad en su proceso también. Bueno, Barra, saludos para ti también. Yo llegué a tropezones, a empujones. No voy a decir que haya sido sencillo y creo que no es sencillo. Fran hablaba hace un rato de las predisposiciones que son de tipo cultural y que nosotros interpretamos como de tipo ideológico. Por ejemplo, la predisposición de debemos tener una pareja. Todo lo demás está mal. O la posesividad que se convierte en celo y que se transforma entonces en eso está bien porque celo es una muestra de cariño. Eso es otro esquema que tenemos claro y que las canciones populares nos refuerzan bastante. Mientras más te celo es porque más te quiero. Entonces, todo eso que está ahí es una predisposición que es cultural pero que normalmente interpretamos como biológica. O sea, por mucho que nos lo digan, el sentimiento y la experiencia de romper esos límites se vive como la experiencia de romper un límite biológico. Y eso es importante recalcarlo porque, a menos que se intente deliberadamente romper esos límites, siempre vamos a tener como un acápice de, sí, eso es cultural, pero en la práctica nunca vamos a romperlo, ¿no? Porque son límites bien establecidos, bien instaurados, los tenemos así como remachados de tal manera que parecen parte constitutiva de nuestro ser, ¿no? Creo que eso es como lo esencial. Y yo llegué por una combinación de una especie de anhelo o de deseo que creo que es el que tenemos todos, que algunos lo reconocemos y otros no lo reconocemos, pero todos tenemos un anhelo de ir más allá de los límites que nos impusieron, ¿no? Desde pequeñitos estamos buscando cómo salirnos del pequeño correcito en el que vivimos, ¿no? Llegué un poco por eso y un poco porque las circunstancias de mi vida me pusieron de frente con la posibilidad de de veras erradicar eso, ¿no? No creo que sea, o sea, mi experiencia no es del tipo que yo pueda decir, yo estoy sentado aquí, yo soy libre, ya superé un montón de cosas, ¿no? Mi experiencia es simplemente yo estoy todo el tiempo intentando que esa libertad sea un estado de ser y no un resultado, ¿no? Que creo que es lo esencial. Lo demás es... A ver, un indicador. Un indicador para que la persona se pueda medir a sí misma, decir, voy bien, voy mal, voy mal. Un indicador de estoy abandonando esquemas culturales implantados y estoy aprendiendo a hacer yo mismo. Un indicador es una especie de plenitud interna que no depende de las circunstancias. Yo creo que ese sería uno de los indicadores. Encontrar como un centro, lo que se dice encontrar un centro. Que aunque se esté en un estado permanente de lucha, esa lucha se disfruta. Cuando uno empieza ya a rendirse, pasan dos cosas. O se desentiende completamente del asunto y en vez entonces de interesarme en los temas que siempre me interesaron, me voy a interesar en cualquier otra cosa. O se interpreta como una especie de frustración, una frustración que trata todo el tiempo de superarse a sí mismo, pero no lo logra, ¿no? Entonces es un indicador creo que es estar pleno y sereno, ¿no? Tener como ese... A ver, algo más concreto para el caso de parejas. Fíjense que he notado una cosa. Se pierde mucha energía en la cuestión de la pareja. Primero buscándola, pero cuando lo encuentra tratando de... Es un rollo el ser humano se... ¿Cuántos calcularían ustedes que se pierden, ya como adultos, no como niños, pero sobre todo en la etapa de la adolescencia, la juventud, por la cuestión de la pareja? ¿Quién el 50% de la energía puede estar mal? A los 80%. Una cosa que es impresionante. A mí me dice que pierde la vida entera por eso. La vida. La vida por eso. La vida realmente completa es lo que se ve en eso, ¿no? No, digamos un ataque de celos, termina alguien muerto, perdió la vida, perdió toda su energía 100% por una cuestión de pareja. Lo peor es esto. Este implante está hecho de tal manera que cuando resuelves el problema lo estás generando. No estás resolviendo nada. Pero, aunque lo puedas razonar y aunque te lo puedes plantear mentalmente, tus hormonas siguen funcionando, el cuerpo sigue funcionando y te está diciendo otra cosa. Luego, hay una contradicción entre lo que plantea la cultura y lo que plantea el cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos también aprender a hacer seres biológicos, a salirnos de la cultura para hacer como lo que realmente somos y no con esto convertirnos en un animal. Porque si eres un animal, te casas. ¿Comprendes? También hay que aprender a acechar la sexualidad y a acechar el género. Y para esto, pues, vienen bien ciertos indicadores. Yo creo que tú mencionaste algo muy interesante. El celo. El celo es un indicador de origen animal. No de origen cultural. Los animales celan. ¿Ves? Y de una manera terrible. Incluso un animal puede matar a otro solo porque se le acerque al animal. En el fondo, el celo es una manifestación de algo muy primitivo. La posesión. ¿Ves? Pero nosotros no estamos obligados a arrastrar nuestra herencia animada hasta el final. Nosotros podemos trascender. Y por una mezcla de razonamiento, de experiencia, de meditación. Que ya no tiene nada que ver con el razonamiento, sino con el refrenamiento del animal. Claro. Y podemos llegar a vivir, de hecho, mucho más allá. Muchísimo más allá de todos esos imperativos que viven con los que nos hablan. ¿Ves? Este, como este maestro es mío y no quiero que nadie más se le acerque. O, al revés. Este. 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 Entonces, a mí me parece que una idea práctica para tu vida es esto. ¿Celas? ¿Cuánto tiempo has perdido celando? ¿Cuánto tiempo has perdido en esa miseria? ¿Resolviste algo con eso? Porque que yo sepa, por lo menos la especie humana, el celo no resuelve nada. El celo hace que disminuya a los ojos de la pareja. Termina siendo nada. Y por eso es que te dan. Entonces, ¿sigues todavía celando? ¿Cuándo vas a aprender? Si ya saliste de eso, eso es un buen indicador de que estás haciendo algo por ti. ¿Alguna cuestión? No, sumaría en un sentido general la dependencia. O sea, ¿estás bien contigo mismo? La dependencia es otro indicador. Necesitas desesperadamente a alguien que te complete de esa manera. Pues, es otro indicador, ¿no? Sí. Bien claro. Este, de hecho, me ha tocado ver, a mí no me ha tocado vivirlo, sino me ha tocado ver las personas que necesitan activamente convivir con otra persona. No se puede encontrar a sí mismos en soledad. No han descubierto el sabor de ser uno mismo. Lo peor es que cuando te mueras te vas a morir solo, no te vas a morir con otra persona. Y nadie va a morir por ti. Y entonces, si en ese momento tú eres un adicto de otra persona, vas a perder tu oportunidad única. Este, escribí hace unos días que una característica de un guerrero del espíritu es que es un pájaro solitario.